Deseando que el Señor les esté acompañando en este día, leo de Salmo 136, versículos 7 y 8. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día. Hay varios beneficios que la luz del sol puede aportarnos con sólo tomar algunas horas de sol al día, siempre manteniendo la mayor cantidad de piel expuesta a su acción. Se menciona, por ejemplo, que convierte el colesterol de la sangre en vitamina D, lo cual es importante en el metabolismo del calcio y del fósforo, esenciales para el desarrollo de los huesos y de los dientes, lo cual lo convierte en un importante regenerador en los casos de fracturas. Las personas que practican ejercicios a la luz del sol, desarrollan más sus músculos, pues aumenta el tono y la resistencia de estos. Estimula la producción de hormonas tiroideas, aumentando el consumo metabólico y evitando el sobrepeso. Cuando penetra por los ojos, estimula las glándulas pineal y pituitaria, beneficiando la producción hormonal. Disminuye el proceso de curación, ya que elimina los gérmenes y estimula la sanidad de las heridas. Se ha demostrado su acción como destructora del vacilo de la tuberculosis, por lo que se aconseja que en todo hogar debiera entrar la luz solar directamente por alguna ventana o puerta, para que de esta forma se elimine dicha bacteria. De esta forma también se logra combatir la humedad. Aunque la luz solar tiene muchos efectos terapéuticos, exponerse a los rayos solares en exceso puede ser dañino. Cuando se expone por mucho tiempo a la luz solar, aumenta el riesgo de padecer cáncer de la piel, aumenta el envejecimiento y se daña la vista, llegando incluso a producirse cataratas. En los últimos años, debido al deterioro de la capa de ozono, ha aumentado el número de personas dañadas por la exposición excesiva a los rayos solares. Sin embargo, pueden evitarse estas molestias. Debe considerarse que el sol se tome en dosis pequeñas y en horarios de menor incidencia, para así evitar las quemaduras solares, evitando la exposición al sol durante el verano, sobre todo en las horas de mayor intensidad. En caso de que tenga que salir de casa en horarios no recomendados, debe protegerse usando ropa ligera, preferentemente de algodón, pues esta tela disipa el calor con mayor facilidad y permite el paso solo de la cantidad de luz necesaria. Consuma muchas frutas y verduras y evite el azúcar. De esa forma, su cuerpo podrá combatir las sustancias que desde dentro de su organismo lo predisponen a padecer de cáncer. Se debe examinar periódicamente la piel, poniendo especial interés en las úlceras que no sanen, los lunares de reciente aparición que aumenten de tamaño, cambien de color o sangren. El Señor, por medio de la naturaleza, mediante los rayos solares, provee una fuente de mejor salud. Deseo que las mayores bendiciones del cielo sean en su vida.